Los jueces en las esquinas son Mike Ross, Don Ballas, Don Chombley y referir de la pelea Max Parker. Revisemos las esquinas, esquina roja, vistiendo pantalón negro y plateado, pesando 122 libras con récord de 4 victorias, 9 derrotas y 1 nocaut de Santa Isabel a Puerto Rico, Eduardo Colo Meléndez. Esquina azul, vistiendo pantalón negro y blanco, pesando 123 libras con récord de 3 victorias, 0 derrotas y 3 nocaut de La Habana, Cuba. Jairo, El Maha Socarraza. Ok, gentlemen, a lot of Cleveland's most of my contest, we're going to lose in the dressing room. On this point to end, about the both of you, my area command, wish you more of luck, touch the gloves, come out box in the middle. Ok, gentlemen, a lot of Cleveland's most of my contest, show the table for the Red Cross. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, Matti, let's go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bank it up, back it up! ¡Gracias! 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 ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Vamos al Ludwig! ¡S explode! ¡Bien señoras y señores! Aquí estamos con Jairo Soca Kahras Compadre, bueno, una vez más Fulminaste a tu rival de esta noche En el primer asalto Me imagino que la preparación fue la misma Pero tu meta era esa, ¿no? Terminarla rápido Bueno, nosotros entrenamos fuerte todos los días en el gimnasio Venemos a trabajar fuerte aquí Venemos a darlo todo aquí arriba del ring Oye, tu equipo ya se debe sentir bien orgulloso Porque siempre termina rápido la chamba, compadre Claro, claro, hay que trabajar fuerte para eso Trabajamos todos los días fuerte El apoyo impresionante aquí en Kisim esta noche, ¿no? Sí, muy impresionante Muchísimas gracias, le quiero dar gracias a todo mi equipo de trabajo Gracias a Evo que todo esto se ha convertido en un sueño, en un hecho realidad Bueno, señores, aquí lo tienen a todo su equipo Al campeón, el majazo Carras Gran nocavo esta noche aquí en Boxeo Telemundo Ford En Kisim, Florida Continuamos con más, felicidades campeones